Visita Hemsloot.com para ganar Robux completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es darle al botón de unirte y colocar tu usuario de Roblox. Tranquilos porque no os pide ningún tipo de contraseño. Una vez dentro, lo único que tenéis que hacer es mirar vídeos o jugar a algunos juegos. Y cuando tengáis vuestros Robux, le dais al apartado de retirar y seleccionar la cantidad que queráis. Para ello, tenéis que crear un pase en uno de vuestros juegos. Así que le dais a crear un nuevo pase y rellenáis todo esto que veis aquí. Una vez creado el pase, si volvéis a la página, os dirá que pongáis un precio al pase. Así que le dais a editar y colocáis el precio que os diga en la página. Y una vez hecho esto, ya podréis disfrutar de vuestros Robux. Utiliza el código MARIDEBEST para ganar 10 Robux completamente gratis. Tenéis el link en la descripción. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo y yo ya estoy en LiveTopia. Pero antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Además, en la descripción tendréis mi grupo de Roblox oficial para uniros. Además de todas mis redes sociales, que también estarán saliendo en pantalla. Y muy importante, mi servidor de Discord para que os podáis unir y podamos hablar todos juntos. Dicho esto, estamos en LiveTopia porque como ya sabéis, los martes y los viernes suele añadir una actualización. Los martes suele ser una actualización más pequeñita y los viernes suele ser una actualización mucho más grande. Por lo tanto, hoy estamos a viernes y toca una mega actualización. Pero antes de seguir, quiero deciros que ya estamos en Diciembre. Por lo tanto, llega la Navidad. Y yo, junto a mi amigo Kiro, que si no lo conocéis, pues es mi amigo Kiro. Que tengo muchos vídeos en el canal con él. Pues hemos decidido hacernos nuestra skin de Navidad. Y si no me seguís en Twitter, por ahí ya he publicado una foto con él. Y la verdad es que estamos muy, muy guapos. Pero vosotros vais a ver la skin ahora. La verdad es que me ha quedado bastante bien. Estoy muy contento con el resultado. Así que lo vamos a ver ahora en un momento. Pero antes, tenemos aquí lo que hay en la actualización de LiveTopia. Que es un nuevo tren. O sea, como una estación de tren nueva con una conexión de tren. Tenemos nueva área. Crecen que es como una montaña, creo, o algo así. Ahora lo iremos a ver. Nuevos vehículos en plan tipo caravana y eso. Que lo estamos viendo aquí en la foto. Nuevos ítems con acciones. O sea, nuevos ítems y acciones, perdón. Y nuevos secretos en la ciudad de LiveTopia. Entonces, estamos aquí. Y como veis, esta es mi skin de Navidad. Soy un elfo muy bonito que lleva todos vuestros regalos de Navidad aquí encima. Bueno, no. Pero me gustaría daros a todos un regalo. Pero, bueno. Esta es mi skin de Navidad. Me gustaría que en los comentarios dijerais qué os parece mi skin de Navidad. Si os gusta, si no os gusta. Ya sabéis. Mientras sea con respeto. Yo acepto todos los comentarios. Y bueno. Voy a hacer así una pequeña vuelta. Y quiero que me digáis qué os parece mi skin de Navidad. La verdad es que yo estoy muy contento con el resultado. Y bueno. Es algo un poco diferente a mí porque me he puesto el pelo verde. Unas orejas de elfo. Bueno, en fin. Que para nada es mi estilo. Pero la verdad es que estoy muy contento. Voy a quitar lo de que se haga de noche. Porque si no me molesto un montón para el vídeo. Y vosotros no podéis ver. Entonces. Tenemos aquí la estación de tren. Yo estoy aquí. Por lo tanto, tenemos que ir hasta allí. Pero si no me equivoco. Hay un pase nuevo. Que es Landtrip. Este de aquí. Que cuesta. 200 Robux. Porque está de rebajas por el. Black Friday. O ya ha acabado el Black Friday. Creo que ya ha acabado. Bueno. Pues está de rebajas al 50%. Así que me lo voy a comprar. Para ver qué cosas nuevas hay. Ahí estamos. Estupendo. Perfecto. Y tenemos el nuevo pase de Landtrip. Así que vamos a ir a la estación de tren. Pero antes. Antes. Vamos a escoger uno de los vehículos nuevos. Este es el que viene con el pase. Vamos a revisarlo un momentito. Me parece una pasada. O sea. Fijaros. Tiene hasta un baño. Tiene la cama. Un lugar para sentarte. O sea. Es súper espacioso. Y aquí podemos conducir. La verdad es que se me hace un poco extraño para conducir. Porque es demasiado. Demasiado. Grande. Es enorme. Así que voy a intentar. Uy. Eso. Vamos a ignorar el golpe que le he dado. Vale. Como si no hubiera pasado. Este también lo vamos a ignorar. Estupendo. Vamos a ir hacia allí. La flecha me indica hacia allá. Vale. Voy a seguir recto. Y luego. Voy a girar por aquí. Que ya me está pidiendo que gire. Si no me equivoco. No. ¿Debo girar ya? No. Me dice que siga recto. A ver. Por aquí. Sí. Vale. Por aquí sí que podemos ir. Si no me caigo para atrás. Disculpadme. Es que es muy complicado conducir. Eso también lo vamos a ignorar. Es muy complicado conducir esto. Porque es muy, 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 muy grande. Es enorme. Demasiado. Así que. Ya, 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 ya. Vale. Esto de conducir no es lo mío. Pero bueno. Aquí estamos. Voy a parar la navegación esta. Que ya estamos aquí. Y aquí tenemos la estación de la Iptopia. Una pedazo de estación. O sea. Hay que decirlo. O sea. Fijaros. Como soy yo. Epa, epa. ¿Qué ha pasado? Bueno. No sé. Fijaros como soy yo. Y fijaros como es la habitación. O sea. La habitación. No, perdón. La estación. O sea. Es enorme. Aquí tenemos. ¿Qué es esto del suelo? Un montón de tickets tirados por el suelo. La verdad es que es súper realista. Aquí. No es funcional. Así que nada. Supongo que ahí es donde se recogen los tickets. Aquí. Vale. Nos da la tarjeta de embarque. Perfecto. Y por aquí creo que no hay nada más interesante que eso. Esto de aquí atrás. ¿Qué es? A ver. Un momentito. No se puede pasar. Pues no se puede pasar. A ver. El tren. ¿Cuándo pasa? Siguiente estación. Bosque Brumoso. No. Yo quiero el nuevo. Que no sé dónde está. Vale. Vamos a pasar. VIP. Yo tengo el pase, ¿no? Por lo tanto tengo la zona VIP. Esta es la zona VIP. Una pedazo de zona. Hay que decir. O sea. Fijaros. Estoy intentando. A ver si hay algún secreto. Porque hoy no me he podido entrar antes. De hecho acaban de poner la actualización. Ahora mismito. Hace. Escasos minutos. Así que no me ha dado tiempo a revisarlo antes. Y he decidido. Pues ponerlo. O sea. Hacerlo directamente. Y esta es la estación. O sea. Fijaros que es una pedazo de estación. O sea. Literal. Es que no hay más que ver. Entonces. Creo que aquí no hay nada. Y como aún falta bastante. Y no quiero alargar tanto el vídeo. Si puedo teletransportar. No hay mapa disponible para este área. A ver. Un momento. Voy a salir de la estación. Porque. Falta bastante. O si no hago un corte. Porque también me gustaría que. Que fuéramos el tren por dentro. Así que. Quedan tres minutos. Así que voy a hacer un corte. Y cuando esté aquí el tren. Volvemos. Y así no se os hace tan pesado el vídeo. Así que ahora volvemos. Vale gente. Pues ya estoy aquí. Porque acaba de llegar el tren. O sea. Estaba súper empanado. Pensando en mis cosas. Y de repente ha llegado el tren. Así que. Vamos a entrar. O sea. Fijaros. Vale. Yo tengo el pase viva. Así que tenemos este de aquí. Pero vamos a ir por partes. Este es el principio. Vale. Aquí. Ah. Incluso me deja. ¿Puedo conducir? Vale. Sí. Sí. Estoy jugando demasiado. Deshabilitación. Verificación. No sé qué es esto. Vale. Estamos andando. Estamos corriendo ya. Aquí tenemos una zona para. Dejar las maletas y todo eso. Aquí. Opa. Aquí tenemos un baño. Bastante grande. Tengo que decir. Bastante espacioso. ¿Por qué se para? ¿Hemos llegado? Oye. Oye. Que me caigo en las vías. No. Creo que no. Vale. Bueno. Yo sigo en el tren y os voy enseñando. Aquí tenemos un mini restaurante. Un mini bar. Para poder comer. O sea. Fijaros. Tenemos. Y todo esto es la zona gratuita. Y aún no estamos en la zona de pago. O sea. Que todo esto podéis entrar vosotros si queréis. Entonces. Esta es la. Digamos. El mini bar. Aquí ya sé que entramos en la zona de pago. Que son como. Como asientos de lujo. Podríamos decir. O sea. Si yo me siento aquí. Que parece que estoy haciendo caca. Ya sabéis. Como siempre. Me ponen las mismas poses. Aquí tenemos un baño mucho más espacioso. A ver. Lo veo lógico. En verdad. Si estás pagando. Pues. Mirad como se mueve el tren. Habéis visto el movimiento. A ver. Siguiente estación. Bosque brumoso. No. No me interesa el bosque brumoso. Porque es. No sé que es este botón. Sinceramente. Soy muy sincero. Y no tengo ni idea. Esta es zona gratuita. Creo. Puede ser. No lo sé. No tengo ni idea. Entonces. Aquí. Tenemos como otra especie de. Mirad. Mirad como se mueve el tren. O sea. Es como súper. No sé. Extraño. ¿No? Vale. Vale. Es que ahora estamos llegando a una zona. Súper. Buah. Una zona de. Como. Una mini cocina. Es que esto realmente parece una casa. Literal. Pero no es una casa. Es un tren. Aquí tenemos una zona para sentarte. Y aquí tenemos una habitación para dormir. O sea. ¿Dónde te ha visto eso? Si entramos aquí. Porque se puede entrar. Supongo. Claro que se puede entrar. Porque si no. A mí no me cuadran las cosas. Quiero abrir la puerta. Me molesta mucho. Vale. Tenemos otro baño privado. Bueno. Es que me estoy poniendo nervioso. Porque hay muchas cosas. Aquí tenemos la cama. Una especie de armario. Que ya he intentado como colarme. A ver si había algún secreto o algo. Pero no hay absolutamente nada. Aquí tenemos el baño. Mucho más espacioso. Con bañera y todo. Hay más cosas incluidas. Y aquí otro sofá. Pues para descansar. Y ya hemos llegado al final del tren. O sea. Esta sería como la zona más VIP que hay en el tren. Y estamos llegando al nuevo mapa. Que ahora sí. Esta es mi estación. Me tengo que bajar. A ver cuánto tarda. ¿Dónde está el panel? Aquí. 50 segundos. Bueno. Vale. No pasa nada. Eso. Esa zona del final es la más espaciosa que hay. Es como súper señorial. Es como ya un siguiente nivel. Aquí creo que están los asientos que hemos dicho antes de pago. Y aquí está el minibar. Y bueno. Esto ya lo hemos visto. Voy a volver a la zona de mandos. A ver si puedo tocar algún botoncillo más. Pero creo que no se va a poder. Eso es lo de la velocidad y tal. Pero lógicamente no te lo dejan trastear. Podríamos decir. Solo te deja tocar el... Pero solo cuando están parados. Porque no te deja... Esto no sé qué es. Habilitar. Vale. Hemos llegado a la última estación. Ahora sí tenemos que bajar. Por favor las puertas. Ah no. Que aún no se ha parado. Fijaros. Está todo nevado. Este es mi sitio porque soy un elfo. A ver. Se sale por aquí. Muchas gracias señor invisible que me ha traído. Bueno. En fin. Subimos por aquí. Y salimos de la estación. Estamos en un lugar nevado que hace mucho frío. Y yo voy así vestido. Pero bueno. Como soy un elfo. Supongo que el frío no me afecta mucho. Esto no me deja pasar. Pues yo salto. Entonces. La estación es igual que la que hemos visto allí. Salimos de la estación. Y estamos en una especie de mini. Iba a decir mini pueblo. Pero es que no es un pueblo. Es una casa solo. Aquí tenemos este señor de la nieve. Hay bolas de nieve por el suelo. Las puedo agarrar. Sí. Y las puedo lanzar. También. Qué chulo. Me parece súper guay esto. Por aquí. Cocina. Es un restaurante. ¿Y esto? Señor. Es Olaf de Elsa. La reina de hielo. Que no me sale ahora. Rosen. Perdón. Que no me salía. Aquí tenemos la cafetería. Esta. Que se está súper calentito. Aquí con el. Con la chimenea y todo. Puede ser que ahí arriba he visto algo. A ver. No. Porque no me deja pasar. Vale. Aquí tenemos la. Como la cocina. Bueno. No es la cocina. Es como una especie de restaurante. Ahí se va nuestro tren. Pero es que por aquí. Nos lleva a algún lugar extraño. Que la verdad es que me da un poquito de cosa. Porque. ¿Qué es esto? Es como una especie de río congelado. Puede ser. A ver. Si me tiro. Ah. Sí. Es un río congelado. Estupendo. Entonces. Vale. Me cuesta un montón. Porque no puedo. Es súper complicado. Aquí se podría hacer como patinaje. Lo que pasa es que no tenemos los patines estos. Que patinan de verdad. Pero bueno. La verdad es que está súper bien. Ah. Y aquí tenemos un. No sé cómo se llama. No me salen los nombres. Pero tenemos un de esto. Y aquí. ¿Por qué salen banderitas? O sea. Fijaros en esto. Es como que te marca el camino. ¿No? ¿O qué? No estoy entendiendo absolutamente nada. Pero si hay banderitas es por algo. Vosotros sabéis que las cosas no están por estar. Vale. Aquí hay otra banderita. Y ahora. Vale. Espera. Porque me estoy yendo. Me estoy yendo. Y por aquí hay unas más banderitas. Eh. No puedo caminar. O sea. Estoy. Y estamos. Vale. Esto me resulta muy extraño aquí puesto. Y aquí yo de allí azul. A ver. A ver. A ver. Es que se me hace súper complicado. Vale. Esto. No se hace como súper extraño que esté. Esto aquí. Pero es que no hay nada, ¿no? No. Esto no es nada. Vale. Pues no encuentro nada que digas. Que te lleve a algún lugar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Algo tiene que pasar aquí con las bolas estas, ¿eh? Porque como ya os digo. No están las cosas por estar. O sea. Eso lo tenemos en construcción. Vale. O sea. Que aún no se puede. Aún todavía no se puede subir. En construcción. Efectivamente. Aún están construyendo esto. Pero la verdad es que. Tiene muy buena pinta. A ver. Yo me puedo colar y subir. No. Vale. Lógico que lo han cerrado. Pues. Creo que próximamente tendremos más cositas ahí arriba de la montaña. Lo que pasa que a mí estas cositas de aquí. Me llaman mucho la atención. Porque. Fijaros. Por ahí también se puede subir. Es como que te puedes tirar. Esto de aquí. No está puesto por estar. O sea. Ya. Es que. Lo repito mucho. Pero es que es verdad. No está puesto por decoración. Hay muchas cosas que es imposible que estén por decorar. Porque ya sabéis que a los de la estopia. Pues les encantan. Un poquito. Que pensemos y tal. Pero es que ahora mismo yo no estoy encontrando nada. Entonces. Como yo no estoy. ¿Veis? Si os fijáis aquí. Es como que un azul diferente. ¿Por qué? No lo sé. Me encantaría saberlo. Pero es que no. No encuentro un por qué. ¿Son dibujos? No. No son dibujos. Digo igual son dibujos. Pero que va. Que va. Pues esto sería todo realmente de la actualización. Vamos a hacer un recuento. Tenemos el nuevo pase. Que nos vienen. Espera. Porque. Aquí también. Este nuevo coche. También. Bueno. Es una caravana. Bueno. Tenemos el nuevo pase. Que cuesta 200 Robux. Bueno. 199. Que nos viene. Un coche de autocaravana. Nos viene también. Bueno. Y nos viene el pase. Para tener más cosas en el tren. Después. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Ya fuera del pase. Tenemos. Las nuevas estaciones de tren. Con los nuevos trenes. Que la verdad. Es que me parece una maravilla. Esto de los trenes. Es súper cómodo. Es tipo el avión. Lo que pasa. Que creo que los viajes. Son más cortitos. Bueno. A mí se me han hecho más cortitos. Que en el avión. ¿Qué más tenemos? Los nuevos vehículos. Que uno es el del pase. Que ya os he enseñado. Y otro es este de aquí. Que es la autocaravana. Que es un pelín. Bastante más pequeña. Pero. ¿Qué queréis que os diga? Está muy bien. O sea. Es que. Está muy bien. Realmente. O sea. Tiene una cama. Tiene un sofá. Está muy bien equipada. Y después tenemos. El nuevo mapa. Que es este de aquí. De la nieve. Y. Supongo que habrán más secretillos. Y tal. Pero yo. No encuentro nada. Y no quiero alargar. Mucho más el vídeo. Porque ya sabéis. Que se hace. Muy pesado. Se alargó los vídeos. Entonces. Pues. Voy a dejar el vídeo. Por aquí. Ya sabéis. Que si vosotros. Encontráis algún secreto. De. Yo que sé. De cualquier cosa. Que veáis. Habéis encontrado. Una habitación secreta. Dentro de la montaña. Lo que sea. Me lo podéis. Poner en comentarios. Y yo lo investigaré. Y tal. Y si eso. Pues subo vídeo. Si habéis encontrado el secreto. Y tal. Y os digo que bueno. Que lo habéis encontrado vosotros. Que no me importa. O sea. No pasa nada. Y. Pues ya está. Pues eso sería todo. Ya sabéis que si os ha gustado. Fijaros allí. Eso es para tirarse en. Es que hay un montón de cosas por allí. Que podemos ver. Bueno. Eso sería todo por hoy. Si os ha gustado. Ya sabéis que me gustaría. Que en los comentarios. Dijerais. Qué es lo que más os ha gustado. De la actualización. A mí personalmente. Me ha gustado mucho el mapa nevado. Porque es que ya mismo. Estamos en navidad. Y eso me pone muy feliz. Y. Pues eso. Que tenéis mis redes sociales. En la descripción. Dejad un buen me gusta. Para saber que os ha gustado el vídeo. Y. Pues ya está. Eso es todo. Que os quiero un montón. Y. Chao.